El proyecto original es poder juntar alimento y a su vez también leche para los merenderos de la ciudad. Bueno, ¿esto nació cómo? Porque por supuesto se han reunido, han tomado contacto. Sí, surgió en mi casa hace ya unos cuatro meses largo atrás y comenté a los pastores, ellos me aceptaron y después me llegué al Padre Oscar y el Padre Oscar me aceptó y Caritas también se sumó, así que bueno, estamos todos trabajando en pos de esto el día sábado 24. Bueno, por eso es bueno en este tiempo de crisis poder unirse especialmente ante la necesidad de muchos. Sí, la idea es estar todos juntos, sumados, para poder dar una mano en este momento a las familias que están necesitando. Por eso surgió juntar alimentos no perecederos y leche para los merenderos. Queremos ver la posibilidad de juntar más o menos mil litros de leche en la ciudad. Aparte de la leche, ¿qué otros alimentos están pidiendo o cuál se puede llevar que crean ustedes que es útil para los merenderos? Bueno, aquí quiero definir algo, no es tan solo, es para las familias. La leche va directamente a los merenderos y la comida va a ir para las familias necesitadas. No es que van todos para los merenderos, no, 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 no. La leche va para los merenderos y a su vez todo alimento va a ir para las familias que están pasando un momento delicado. Eso es, y todo alimento es lo que se consume en el hogar, lo que está necesitando habitualmente cada familia, eso vamos a estar recolectando el día sábado para dar a las familias y todo lo que estamos necesitando. Bueno, el contacto social que tienen cotidianamente las iglesias, saben realmente quiénes son los que más necesitan, ¿no? Ahí está, por eso están acá los pastores, que nosotros la idea nuestra es repartir los alimentos juntamente con Carita, la Iglesia Católica y parte del grupo de pastores. ¿Es para qué? Porque nosotros conocemos la sociedad, sabemos quién está pasando necesidades y a dónde llegar. Entonces, cuando termine todo esto, el día lunes o el martes de la semana que viene, vamos a estar repartiendo y cada cosa que se haga se va a sacar una foto y se va a mandar para que vea que los alimentos que se dio, llegó a destino y que esto tiene seriedad y que puede llegar a hacerse cuando ustedes quieran depurar la próxima vez. ¿Alimentos no dinero? Jamás, no, 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 no dinero, nada que ver. Esto es solamente alimento. Hay alimentos y también tenemos que destacar que el pedido que se acerca a la gente es para artículos de limpieza y de higiene personal, que es muy caro y siempre se acercan a pedir a Carita. Entonces, eso también le solicitamos que puedan acercar. Sí, además, muchas veces cuando hacen estas campañas donde hay niños recién nacidos, los pañales o alguna, puede ser hasta alguna ropita para los más pequeños, ¿puede haber algo de esto también? Sí, ellos, la verdad que el objetivo es claro y es ropa, la ropa sabemos que a lo mejor de una forma u otra nos lo vamos arreglando porque está también desde la municipalidad, el ropero municipal y los roperos que están en las Caritas y siempre nos arreglamos. El tema de la ropa no es la preocupación, la preocupación hoy son los alimentos y los elementos estos de higiene. Perfecto, bueno, el 24, horario y lugar. 19 y 30 en la plaza, en el anfiteatro. Así que los esperan a todos, por supuesto que para compartir un momento y ser solidarios, ¿no? Pedimos, Marcos Juárez siempre responde, sabemos que sí, que traigan reposera, vamos a pasar un rato mate, sí, un rato en familia, hay espectáculos temprano para los chicos, así que pensamos pasar una linda jornada. ¡Gracias!